Bueno, le pusieron alfombra roja hoy al ministro de Economía Luis Caputo en Washington. Fue distinguido como ministro de Finanzas del Año en una encuesta entre banqueros y fondos de inversión que hizo la revista Latin Finance. Bueno, también brindó un reportaje al Financial Times. Ahí confirmó que ya está la plata para pagar deuda los vencimientos de enero. Pero bueno, dio algunos detalles sobre cómo viene la negociación con el Fondo Monetario que, como se esperaba, va a comenzar luego de que a principios de enero asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos, clave en el directorio del Fondo Monetario. Bueno, este 5 de noviembre es la gran final entre Donald Trump y Kamala Harris para definir quién va a suceder a Joe Biden al frente de la que, por ahora, es la principal economía del mundo, la norteamericana. Muy cómodo se sintió Caputo ahí hablando con especialistas en finanzas. Y queríamos ahora conversar un poco con un especialista en finanzas justamente de este y otros temas. Lo tengo en línea al economista Alfredo Arisa Tomás. Alfredo José Calero lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo está? Saludos a la audiencia. Bueno, estaba contando un poco lo que ocurrió hoy en Washington. un ministro muy elogiado, Caputo. Hay mucha expectativa en el mundo financiero global sobre este experimento, entre comillas, que está afrontando la Argentina, una transformación muy profunda. Usted como especialista en finanzas, ¿cómo lo está observando, Alfredo? Bueno, yo, en principio, como vos de alguna manera decías del experimento, digamos, creo que todo el gobierno de mi ley está haciendo cambios y está tomando medidas que, por lo menos en el estilo y en la forma, no habían ocurrido en muchísimos años. Desde el tiempo y la historia dirás si esto sirvió para algo, si no sirvió, si fue bueno o si fue malo. La realidad es que hoy, en todo sentido, no deja de sorprender, por lo menos a muchos de los que habitamos este país y también a mucha gente del exterior. De hecho, te diría que la gestión de mi ley es casi un fenómeno de estudio. Una persona que no viene de la política, que gana una elección sin haber sido ni siquiera diputado ni haber tenido ningún cargo anterior y hoy está generando cambios drásticos que, te vuelvo a decir, yo, por lo menos, no recuerdo haber vivido en toda mi vida. Bueno, muy interesante. El gobierno hizo varios anuncios esta semana, lo viene haciendo constantemente, reducción del gasto, reducción de la plantilla en el Estado, los cambios que está haciendo en la FIP. Indudablemente se apunta a una transformación muy profunda. Se sabe que el objetivo final más ambicioso es conseguir, después de una negociación que tal vez sea larga, pero obtener del Fondo Monetario un financiamiento con fondos frescos. Y la gran pregunta que se hace en los capitales es, bueno, qué va a pasar finalmente con el cepo cambiario. Desde su óptica, ¿qué perspectiva puede haber en ese sentido? A ver, yo creo que se van alineando los planetas como para que en algún momento el cepo se levante. En lo personal, y esto es una opinión absolutamente mía, yo creo que esto va a ser mucho más temprano de lo que parece, y que un día, un jueves, sin ninguna previa, vamos a abrir el diario y nos vamos a enterar que el cepo fue levantado. Esta es una opinión absolutamente personal. La economía se maneja por expectativas, Caputo lo conoce este tema perfectamente bien, mi ley lo conoce mejor que todos y yo creo que están moderando las expectativas de los inversores y de la gente sin ponerle una fecha cierta de apertura al cepo, pero vuelvo a decir, yo creo que un día nos vamos a despertar y el cepo va a estar levantado con un decreto del boletín oficial. Bueno, mi ley dijo, si me dan la plata lo levanto hoy mismo, en las últimas horas, Caputo de alguna manera va poniendo cuáles serían un poco las condiciones, una de ellas es la baja de la inflación y en ese sentido el costo de vida está descendiendo, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, yo adhiero a la baja de inflación, pero también tiene que ser consistente, digamos, un mes de baja de inflación o un trimestre de baja de inflación no es una condición suficiente. Está bien, pero estaría bueno tener una estabilidad para la Argentina de, no sé, cuatro o cinco meses por debajo del 3%, que hace años que eso no ocurre, como para, digamos, tener una plataforma de lanzamiento para un montón de otras medidas o de otras alternativas que tiene, que han manifestado el gobierno, ¿no? Pero, a ver, no nos olvidemos que en diciembre o en noviembre la inflación superaba el 30% mensual y hoy estamos preocupados por si es más del 3% o menos del 3%, con lo cual, volviendo a lo que había dicho anteriormente, la cuestión de expectativas es relevante, sobre todo para las decisiones que toma este gobierno. Alfredo, hace un rato, en la primera mitad del programa, hablábamos sobre las privatizaciones, recordábamos lo que eran los años 80, donde conseguir un teléfono era, este, llevaba años y así otros servicios. Usted trabajó en las privatizaciones de lo que fue la Entel, Segwa y la propia YPF en su momento. ¿Qué le recomendaría, qué sugeriría para esta etapa, que aparentemente va en el mismo sentido? Hoy se anunció el inicio del proceso de concesión del transporte de cargas. ¿Qué errores no debería cometer el gobierno en esta nueva etapa donde se apunta a las privatizaciones? Bien, es cierto, yo estuve involucrado en alguna de las privatizaciones de los años 90, sobre todo en el tema de energía y en la cuestión telefónica, y hoy con una perspectiva histórica, yo no recomendaría nada a nadie, pero mi opinión es, cuando se hizo la privatización de la ex Entel, como vos bien decías, que conseguir un teléfono era una epopecia prácticamente, en ese momento se trabajó en varias cosas, que fue Entel, transformarla en un sujeto de derecho público o un sujeto de derecho privado, dividirla en dos y después pasarla al ámbito privado a través de una de las colocaciones de acciones o IPOs, o así se dice en la carga técnica, en el mercado de valores más importante de la historia de Argentina, probablemente, tuve la suerte de estar ahí en ese proceso. Mi visión es que los organismos de Contralor después no funcionaron de manera adecuada, probablemente porque respondían a la política. Tanto la Comisión Nacional de Comunicaciones en su momento, como CAMESA en otro momento, probablemente hayan tenido algún sesgo político que no permitió que las privatizaciones, o mejor dicho, que el desempeño y el desarrollo de las empresas privatizadas haya cumplido con los estándares y las expectativas que había. En cuanto a si privatizar o no privatizar, creo que es para una charla que excede 10 programas. Obviamente que hay un sesgo político en la opinión que cada uno puede tener. Yo no sé si es bueno que sea privatizada o que sea del Estado. Lo relevante es que sea eficiente y que no sea un lugar donde termine siendo un cementerio de gente política o de gente reubicada por otras cuestiones que no sean la esencia del mismo negocio. Pero te vuelvo a decir, es como para una charla que excede varios programas. Alfredo, gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Ahí estaba Alfredo Arisa Tomás, titular de la consultora Selenia, especializada en finanzas corporativas.